Colombia agota su capacidad diaria para hacer pruebas de COVID-19. Un vuelo al espacio que puede abrir una nueva era en ese tema. Y también hablaremos sobre los 21 años de una de las finales más emocionantes en la historia del fútbol. Colombia llegó a su máxima capacidad diaria para realizar pruebas de COVID-19. Más de 16.000 se hacen en el país todos los días. Son 60 laboratorios, 34 públicos y 26 de oferta privada, los cuales están procesando las pruebas de COVID-19. De ese total de laboratorios, 59 ya declararon haber llegado a su máxima capacidad de procesamiento. Según el Instituto Nacional de Salud, la capacidad se distribuye así. Los laboratorios departamentales de salud pública y laboratorios colaboradores pueden realizar 6.204 pruebas. Los privados pueden hacer 7.939. El Instituto Nacional de Salud tiene capacidad para 2.000 diarias. Por encima de Colombia solo están Chile, Panamá y Uruguay. A la fecha, Colombia está ubicado en el cuarto lugar con un total de 235.948 muestras procesadas. Después de Colombia aparecen Costa Rica, El Salvador, Brasil, Paraguay, Argentina y México. Por culpa del mal clima, el tan esperado lanzamiento tripulado de la NASA el día de hoy se postergó. Se espera que la nueva fecha sea el próximo 30 de mayo. El histórico despegue se realizará desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida y se espera que el aterrizaje en la estación espacial sea aproximadamente 19 horas después del lanzamiento. Si el lanzamiento resulta exitoso, la misión DEMO-2 se convertirá en la primera misión tripulada de SpaceX en sus 18 años de historia y la primera que permite enviar astronautas en una nave estadounidense y desde el suelo americano desde 2011. La hazaña abriga la puerta al turismo espacial, permitiendo que astronautas privados puedan pasar varias noches en la estación espacial pagando 35.000 dólares por noche, es decir, casi 130 millones diarios. Hay historias deportivas, hazañas, momentos únicos que dejan siempre el recuerdo en la memoria. Incluso momentos que realmente emocionan. Hoy es un buen día para hablar de una historia que hace 21 años conmovía al planeta entero. Ven y te cuento de qué se trata. Hace 21 años se daba lo que se conoce como el milagro del Camp Nou. Se enfrentaban en una final de Champions el Manchester United inglés y el Bayern Múnich alemán en lo que ha sido una de las remontadas más emocionantes de la historia. El que se movió de su silla se perdió todo en segundos. En Barcelona volvían a mirarse las caras estos dos equipos luego de haberse enfrentado en la fase de grupos. En los dos juegos habían empatado y obviamente este era el gran momento de ambos. Pero qué mejor lugar que el Camp Nou y la magia de la ciudad condal para una definición así. Por un lado jugadores como Schmeichel, Gary Neville, Ryan Giggs, York o Beckham defendían a los ingleses. Y a los alemanes apellidos como Kahn, Effenberg o Matthaus. A los 6 minutos y con un gol de tiro libre de Mario Basler, el Bayern se adelantaba y se adueñaba de la historia. Así parecía que todo quedaba en sus manos. Pasaba el tiempo y los alemanes jugaban a placer. Pero cuando todo se acababa, sobre el minuto 91, llegaba una jugada de David Beckham desde un córner. Rebote del arquero y Teddy Sherigan aparecía para empatar agónicamente el partido. Aún los alemanes estaban en shock cuando el United ganó de nuevo un tiro de esquina. Otro disparo de Beckham, otro desvío de Sherigan y un toque de Solskjaer para el 2-1 fulminante. Con ese gol terminó el partido y el delirio de los ingleses contrarrestaba con el dolor insoportable de los alemanes. Mientras unos celebraban, los otros caían desolados sobre el campo. Acababa de consumarse una de las remontadas más emocionantes de la historia. ¿Y tú recuerdas alguna remontada similar? Deja tus comentarios acá y los leemos. Y destacamos un muy buen mensaje que nos llega a través del hashtag Estando en Casa Descubrí. Hoy destacamos el mensaje de Juan Pablo Rosso, quien nos cuenta que se puede cambiar de hábitos, hacer ejercicio, comer más saludable, preocuparse por el bienestar, la mente y el espíritu. Hay que prepararse para las cosas buenas que vendrán. Muchas gracias Juan Pablo. ¿Y ustedes qué cosa han descubierto estando en casa? ¡Suscríbete al canal!